Verizon Communications anunció el jueves que suspenderá la publicidad en Facebook a partir de julio. La decisión busca apoyar una campaña que recrimiera al gigante de las redes sociales por no hacer lo suficiente para detener el discurso de odio en sus plataformas. Verizon es el más grande en un insta al boicot publicitario que se ha ganado el respaldo de docenas de compañías estadounidenses. Su anuncio fue un duro golpe para los esfuerzos de Facebook por contener la creciente revuelta. Estamos pausando nuestra publicidad hasta que Facebook pueda crear una solución aceptable que nos haga sentir cómodos, dijo un representante de Verizon. Los grupos de derechos civiles de los Estados Unidos están instando a las marcas a que apoyen la campaña Stop Skype for Profit, que protesta por el débil enfoque de la red social más grande del mundo respecto al discurso de odio, el acoso y la desinformación. Ante la campaña, Facebook anunció que se encuentra trabajando con organizaciones de derechos civiles. Respetamos la decisión de cualquier marca y seguimos centrados en el importante trabajo de eliminar el discurso de odio y proporcionar información crítica para votar, dijo Caroline Everson, vicepresidenta de negocios globales de Facebook. La compañía intensificó el alcance a los anunciantes esta semana mientras trabajaba para contener el daño sin prometer ningún cambio específico. Uno de los principales clientes de Facebook, el gigante de bienes de consumo Procter & Gamble Company, se comprometió el miércoles a llevar a cabo una revisión de las plataformas publicitarias y dejar de gastar donde encuentre contenido odioso. Procter & Gamble declinó decir si había tomado una decisión con respecto a Facebook. Con la redacción de Soy la Rincon, narro para ustedes Angels, Aranguivel.